Hugo Chávez logró a través de sus políticas de inclusión social disminuir la pobreza, convertir a Venezuela en un país donde la democratización de la educación es hoy una bandera. Redujo además el analfabetismo a cero y hoy 5 de septiembre, a seis meses de su partida como líder supremo de la revolución bolivariana, continúa su legado más vivo que nunca en los niños de la patria. Vamos a ver a continuación el trabajo especial de nuestra compañera Leina Sanguino, a propósito de los seis meses de la partida del comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Y muchos fueron los momentos que vivió el gigante de nuestros tiempos en la tierra que lo vio nacer y fuera de sus fronteras, en especial con aquellas personas que captaban su atención en el momento menos esperado, me refiero a los pequeños de la casa. Veamos sus vivencias en el siguiente trabajo. ¿Puedo ir a darte un abrazo? Ven acá pues, chico, ven acá, cómo no, que yo te caes ahí, eso, eso es rápido, ven acá hijo mío. Bien, te quiero hijo. Grabar, graba pues, claro, graba. Dale pues, bueno vayan allá. Chocan, eh, perdón, chocan, eso, más nada. Él viene, fue Cristo el que dijo, dejad que los niños vengan a nosotros. Él venía, él viene con su papel. Él viene con su papel pues. ¿Cómo te llamas tú, hijo? Cállara. ¡Ajá! Oye, ¿tú te pareces al gallito, a mi nieto? Cállara. Ajá, ¿cuántos años tienes tú? Seis. Seis, ¿estás de vacaciones? Tres, tres años. Ajá, el gallito, el gallito tiene apenas nueve meses, once meses. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galletas. Galletas, bueno, dame galletas pues. Dame galletas. Así recordamos al gigante, amoroso, padre, amigo y hasta niño cuando el momento era propicio. ¡Gracias! 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 ¡Me partió! ¡Tengo que pagar! ¡Tengo que pagar! ¿De quién es? Pero el amor del comandante Eterno fue tan especial que nunca olvidó a aquellos niños que pasaban por su vida, así como a Génesis, una pequeña que no solamente le marcó el corazón. Esta bandera se ha convertido en la bandera de mi vida. Las banderas de mis hijos, las banderas de mis viejos, las banderas del pueblo, para mí se resumirán a partir de hoy en esta bandera que me trajo Génesis. Y ella me dijo allí algo que ustedes no oyeron, Chávez, te entrego la bandera como te entrego a Venezuela, como si te entregara a Venezuela, Chávez, te entrego esta bandera. Y esta bandera que tengo aquí, esta bandera, miren, para mí podrá verlas muy grandotas, gigantescas, llenas de condecoraciones. Esta bandera tiene para mí, es la más grande que puede haber, para mí. Porque esta me la dio una niña, ella se llamaba Génesis. Ella estaba muy enferma y un día en el poliedro, aquella niña vino y habló, ya era una adolescente. Y ella tenía conciencia ya de lo que tenía. Y ella me dijo, Chávez, así me dijo calladita, yo me voy, yo sé que me voy, pero me quedo contigo en esta bandera, Chávez. Pero me quedo contigo en esta bandera, Chávez, para que tú sigas dándole vida a los niños y a las niñas de este pueblo, de este país, de esta patria. Sin embargo, tras su siembra, germina en el corazón de una generación, que hoy desea continuar su legado. Así como Cael Zambrano, quien nació en tiempos de revolución, y aunque hoy llora su partida, sus padres guían el amor que siente hacia el comandante. Yo sé que tú vas a orar a ese hombre así como nosotros todos lo adoramos, papi. ¿Ves? Vamos a hacer el trabajo por él, ¿oíste? Tú sabes que él está ahora en todas partes, papi. ¿Ves? Así como dice la construcción, que se multiplicó. ¿Ves? ¿Cuál es el mejor legado que nos dio, Chávez? Que su ejemplo. ¿Verdad que sí? Entonces seamos como él, ¿verdad? Cada vez que se acercaba un evento con el presidente Hugo Chávez, ambos preparaban el vestuario para la ocasión. Me pregunta, mire, ¿y por qué tú le pones el enfermo a ese niño? O sea, ¿por qué? Eso no es ideologizarlo. Y yo le he dicho así, porque tengo 45 años. Y a mí me organizaron con una falsa política, con una falsa cultura capitalista, consumista, etc. Que nos mandó la vida. Gracias a Dios, yo tengo un buen entrenamiento, nos haré los ojos de pueblo. Muchos de los niños que crecieron viendo y sintiendo al líder de la revolución bolivariana, aún sueñan con él. De verdad, me dijo el comandante, Lucía, yo también te extraño mucho. Yo también te quiero, hija. Siempre voy a estar dentro de tu corazón, el corazón del pueblo, el corazón de la gente. Y el corazón de todos los niños y niñas. Pero muy cerca del presidente Chávez estuvo Moisés Márquez. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Simón Santonía de la Santísima Tenida, Bolívar de Palacio. ¡Ah, este Simón Bolívar, dale! Ese día fue el mejor día que yo tuve en mi vida. Moisés siente el amor del líder de la revolución más cerca que nunca. Por eso le envía este mensaje a todos los niños que amaron a Hugo Chávez. Y tenemos que cumplir su legado para que él se ponga feliz porque él un día cuando estaba durmiendo, él me dijo eso, cumple, dile a los niños que culpla mi legado. Tú nos dejaste un ideal y nos enseñaste a amar más allá de toda vida. Tú, comandante de la paz, casa soy y te quiero dar por la patria que me inspiras. Por tanto amor, por tanto amor. Comandante, siempre te voy a extrañar. Hasta siempre, comandante.